Hola, hola mundogeteros. Bueno, a estas alturas ya estaréis al corriente de la nueva super competición Fórmula 1 de escuderías con el simulador de Codemasters. Y aquí estamos en entrevistas.mgt con un piloto participante de la escudería Fórmula Zor Racing, que es Walo. Buenas noches. Buenas noches, Fonso. Bueno, hay que especificar que eso de Walo en tu caso no es ningún nick, es tu apellido. Sí, sí, la verdad que sí, todo el mundo me pregunta lo mismo, pero sí. Y anda, que tu nombre también tiene tela, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Aitami. Aitami Walo, hay que ver qué bien nos lo paséis en Canarias, poniendo nombres, que conozco también algún otro por ahí. Bueno, pues oye, macho, estás siendo ahí un poco el protagonista de este arranque de la super competición de Fórmula 1, con esos carrerones en Australia y Malasia que vamos hasta ahora. Coméntanos un poco cómo fue la carrera en Australia, por ejemplo, la primera victoria. Bueno, pues la verdad que me salió una buena carrera. Conseguí la pole y, bueno, entré a una buena lucha ahí con el botán y con los de cabeza. Y, bueno, la verdad que bastante bien. Después un pequeño fallido por detrás me dio un poquito de vía libre y conseguí mantener la distancia hasta el final y buena carrera, la verdad. Suerte toda la carrera. Y en la carrera de Malasia, que vimos también que eres capaz de, aunque no se te pongan las cosas de cara, luego al mal tiempo tú le pusiste buena cara, nunca mejor dicho, que tras una salida un poco peliaguda, vino la lluvia y te vino bien. Pues sí, la verdad que sí, porque esa carrera la verdad que no la pintaba muy bien y, bueno, de entrada también pintó peor. Pero después la verdad que la lluvia me vino bastante bien y clavé la estrategia alargando el blando de entrada y conseguí un margen bueno y conseguí mantener la distancia esa que tenía para llegar al primero, pero que, bueno, con la sanción que me habían metido anteriormente, me relegaba a la segunda posición. Pero bueno, buena carrera. ¿Y cuánto tiempo llevas jugando al Fórmula 1 de Codemaster? Pues ya jugaba, bueno, jugaba toda la vida, la verdad. Desde la Play 1, los primeros juegos que habían jugaba, pero no online, sino más bien con los colegas. Ya después online empecé a jugar en el 2010. En la Edition todavía no jugaba online, sino jugaba yo por mi cuenta. En el 2010 ya empecé a jugar, fue cuando me apunté en CGC. Y desde entonces he corrido en CGC oficialmente, así lo digamos. Claro, porque a ti te han fichado ahí un poco a última hora. Fichaste por la escudería FTR, Fórmula Zor Racing, para competir en SF1. Pero llevas toda la vida en CGC, ¿no? Sí, todos los tres años que he jugado, los he disputado en CGC. Y bueno, este año Chinchi, que era compañero mío también en la misma categoría que yo, en CGC. Y tenía un equipito aquí dentro de Mundos ETN con FTR. Y bueno, me dijo que sí quería participar. CGC no iba a participar. Y me decidí en participar con ellos. Y a última hora CGC entró. Entró. Y bueno, pero cosas que pasan. Bueno, así está la cosa un poco más repartida, hombre. Mejor que sí, ¿no? Bueno, pues nada, Itami, si quieres mandar algún saludo o alguna otra cosa a FTR, a CGC o a otras escuderías. Sí, nada. Saludar a todos. A CGC, a FTR, a... Y a... Y a... Y a Pitonea, que... Que fueron los que me comieron la cabeza para que jugara con ellos, junto con Chinchi. Y... Y bueno, nada. Saludar a todos y suerte para este gran premio, a todos los que lo disputen. Y hay que decirle a los rivales que en China tienen un descanso, ¿no? Que tú no vas a estar en la pista. Vas a estar en la grada, viendo la carrera. No, sí. Paso a mis compañeros y que tengan una buena carrera también y que... Que lo pasen bien todos. Muy bien. Pues seguro que sí, porque ahí las escuderías participantes en la SF1 están demostrando un gran nivel y no solo de rapidez, sino también de limpieza. Y que así siga siendo. Y bueno, Itami, pues mucha suerte por el futuro. Muchas gracias. Nada, Alfonso. Gracias a ti por todo... Por todo lo que estás haciendo y... Y nada, que sigas así. Muchas gracias. Venga, bueno. Hasta luego. Hasta luego.